¡Oh, Sire! ¡Excelencia, guía y luz de mi existencia! Aquí le traigo mi ofrenda. Me cago en la leche, Vázquez. Te he mandado al chico dos veces esta semana y nunca estás en casa. Hoy cerramos y, como siempre, nos tienes que tener con el alma en vilo hasta el último segundo. A ver qué crees. ¿Solo diez? ¿Verdad? ¿Qué crees que es esto? ¿El Club de Amigos de la Historieta? Aquí tenemos que sacar seis revistas cada semana. He estado trabajando en un personaje nuevo. Y aunque no lo parezca pensar, lleva su tiempo, ¿sabe? Si algún día lo prueba, ya verá, ya verá. No me calientes, Vázquez. No me calientes. Un personaje nuevo. A ver, pues es un investigador. En cada historieta se plantea un caso. Imagine que en la última viñeta está la solución, pero está al revés. Para descubrirla, el lector tiene que girar la página. Bueno, ¿cómo lo ven? No, no está mal, no está mal. Original sí que parece. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿Pero quién va a ser? El inspector. Ojal. Inspector Ojal. Con la O apostrofada. Suena muy británico. Como Maureen O'Hara o Maureen O'Sullivan. ¡Pelaer! Sí, sí, señor director. ¿Ya se conocen? Sí, nos vamos conociendo. Páguenle diez páginas. Sí, ahora mismo, señor González. ¿Y ese qué pinta aquí? No me hable, no me hable. Ese nuevo administrador que nos han puesto nos da arriba. Un tecnócrata. Hemos crecido mucho en poco tiempo y parece ser que nos hace falta otro enfoque. Sí, sí, le quedan muy bien. Le dan un toque autoritario, marcial. ¿De verdad? Nadie me había dicho nada hasta ahora. No puede. Hombre, Vázquez. Pase, pase. ¿Qué le parecen estas gafas? Muy bien. ¿Dónde se ha dejado el perro lazarillo y los cupones? A ver qué traes. Allá. Esto pesa, ¿eh? Esto sí que es una novedad, Vázquez. 28, 39, sí, señor. Y 40. ¿Qué te ha pasado? ¿Te encuentras bien? Estoy sentando la cabeza. Pues ya era hora, hombre. Ya era hora. ¿Pelaez? Sí. Páguenle 40. Sí, sí, señor. ¡Vázquez! ¡Páguenle! ¿Ha visto usted? Está en blanco. ¡En blanco! Solo ha dibujado las esquinas. Santo Dios. Ya me extrañaba mi... ¿Qué ha pasado? Vamos, corra. Corra a ver si lo coge. Sí. Pero, ¿no sería mejor que llamáramos a la policía? A la policía, no. Vamos, corra. Me lo como. Me lo como. Sí. Señor González, puede salir un momento. ¿Qué? Lo siento. Perdón. No puedo decir otra cosa. Pasa para adentro. ¿Me puede traer una tila? Sí, y un faria también, ¿no? Cráigala. Pero, ¿cómo tienes el valor de presentarte aquí? Lo hice por mi padre. No sabe usted lo duro que es para un hijo no tener ni para pagar el entierro de eso. Ah, pero tu padre ha... No sabía lo que hacía. Necesitaba el dinero. Los de la funeraria me dijeron que si no pagaba a Vázquez. Te tienes que sobreponer. Son cosas que pasan en la vida. ¿Cómo lo me lo has dicho antes, hombre? Después de todo somos personas. Pérez. Háganle un adelanto a este hombre. ¿Un adelanto? ¿Ahora? Sí, ahora. Gracias. En nombre de mi padre. Este donde esté. ¡Barr! ¿Qué? Que me lo traigan. Quiero que me lo traigan. Que me lo traigan ahora mismo. Muy bien, pues lo mejor será que llamemos a la policía. No, no, no. A la policía no. ¿Cómo que bastardo? Que no se puede poner bastardo. ¿Tú quieres que nos fusilen o qué? ¿Entonces qué pongo? Bueno, de siempre. Percebe, Merruzo, Mentecato, Lechugino, Nerón, Landrú, Turulato, Pitecántropo. Tengo que estar en todo. Besugo. ¿Cómo has dicho? Que sí puedo poner Besugo. Claro. 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 Puedo sentarme. Vas, ¿cómo se te ocurre? No, no diga nada. Tiene razón en todo. Solo vengo a decir que no hace falta que me castiguen. ¿Ah, no? Él no. Él ya lo ha hecho. ¿Quién? Él. Me ha castigado porque me lo merezco. El otro día me presenté aquí mintiendo, haciendo un chiste sobre la muerte de mi padre. Y ahora, ahora mi padre ha muerto de verdad. No. Así son las cosas. Ayer tuve un hijo. Llamé al asilo donde está desde que llegó a Barcelona para decírselo. Allí me dijeron que se había caído en las duchas. Y a esas edades, ya se sabe. Pero me lo he tomado con resignación. Resignación, sí. Esa es la palabra. Ahora he abierto los ojos. Quiero cambiar. Solo quiero pagar de alguna forma lo que debo. No me digas. Cállese. ¿Cómo lo harías? Trabajando. Claro. No, no. Esta vez será diferente. Trabajaré aquí para que puedan controlarme. Para no caer en ninguna tentación. Para producir y no pensar en nada más. Bueno, podríamos... No, 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 no. Eso sí que no. Por el respeto que le tengo, señor González, por aquí no paso. Esta vez tendrá usted que elegir entre él o yo. Disculpa, Carlos. Un momento, vale. Es mi última palabra, señor González. Ya sé lo que me va a decir. Que contables hay muchos y artistas como él, solo uno. Así que lo mejor será que vaya recogiendo mis cosas. Vamos, Peláez, cálmese. Muy bien. ¿Qué haría usted en mi lugar? ¿Ya lo sabe? ¿Llamar a la policía? No podemos llamar a la policía. Ya se lo he dicho más de mil veces. Sí, pero sigo sin entender por qué. ¿Por qué? Pues está claro, porque en realidad no ha cometido ningún delito. ¿Ah, no? No. Solo se ha cachondeado de nosotros. ¿Y si cometiera un delito? ¿Llamaría a la policía? Por supuesto. ¡Depende del morazo! Dejadmelo a mí, que lo mato. Otro traje le voy a hacer yo, pero de madera. ¡Alto! 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 ¡Oiga! ¿Te gusta, señor González? Mucho, Vázquez, mucho. Se ha superado a sí mismo. Le parece bueno. Es que nos van a defenestrar. Vamos a acabar picando piedra en el escorial. Es que esto no pasa, señor González. No va a pasar. No, no. Sí, señor. Vamos, hombre, no exagere. Que no es para tanto. Muy bien, Vázquez. Ya veo que va cogiendo el ritmo. Muchas gracias. Bueno, señores. Se pueden ir. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pena? ¿Es usted familia suya? Pues claro. Soy su padre. ¿Y no tendría usted algo para aclararme en la garganta? Es que estoy llego. Espere un segundito, por favor. ¿Señor González? Señor González. ¿Qué pasa? ¿Cree usted en los fantasmas? ¿Por qué me dice eso? Porque tenemos aquí uno. Sí, le presento al padre de Vázquez. Pero eso es imposible, hombre. Sí, sí, sí. Dígalo. Si ya lo hemos enterrado dos veces. Déjeme que me siente. Sí, claro, claro. Me tengo que sentar. ¿Usted qué parece tener mando aquí? Diga que no suban unos carajillos o algo así, ¿eh? Dígame, caballero, ¿por qué dice que ha venido? Es que ese hijo de perra nos ha dejado la estacada. No tengo ni para mis medicinas. Como le digo, lleva tres semanas sin aparecer. Ahí está su mesa. Voy a mirar a ver si hay alguna cosa. No sé, vamos a ver si... No sé. ¡Santo Dios! ¿Quería un delito? Pues aquí lo tiene. Ha retirado cuatro cheques. Voy a llamar a la policía. Pelaez. No podemos llamar a la policía. ¿Pero qué dice? Ahora sí que lo tenemos. Levántese, Pelaez. Ven aquí. Venga. ¿Ve usted a aquel individuo? ¿Ravira? Sí, buen trabajador. Nunca hemos tenido ningún problema con él. Correcto. Pues cruzó de Francia sin papeles. ¿Entiende? Nadie podía darle trabajo. Y se estaba muriendo de hambre. ¿Me quiere decir que es rojo? ¿Que estamos dando de comer a un rojo? Yo no sé si es rojo, verde o amarillo. Caramba, es una persona, ¿no? No solo está él. El tipo que trae los paquetes, los dos nuevos de la imprenta, Constantino, el de los camiones. Constantino. ¿Todos rojos? Pelaez. Esas personas también tienen familias. ¿A cuánto asciende el de Falcón? 120.000 pesetes. Vaya. Y eso es muy grave. Sí, un segundo. Se considerará falta cualquier delito de estafa y falsedad documental... Ya veo que lo tenía usted bastante estudiado. Podría presentarse a oposiciones. Muy bien. Por el respeto que le debo, señor González. Cuando vengan los agentes, les esconderemos a todos. Pero lo de ese energúmeno no puede ir más lejos. Si esta vez no hacemos nada, esos de ahí fuera nos van a tomar por el pito del sereno. Muy bien, Ibañez. Estos dos detectives son la munda. ¿Cómo se llaman? Mortadelo y Filemón. Pero este superintendente se parece un poco a mí. No, 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 en absoluto. Un aire, pero no. Créame, Ibañez, usted llegará lejos. No como otros que son la vergüenza de esta profesión. ¿Se sabe algo de él? No me hable, no me hable. Lleva dos semanas en busca y captura, pero no lo encuentran por ninguna parte. Es escurridizo como una anguila. Jefe, es Vázquez, está en la tele, está en la tele. Sí, sí, ahora, ahora. ¿En directo? Sí, sí. Es el creador de personajes inolvidables como Anacleto o las hermanas Gilda. Y ahora de un personaje basado en el mismo. Un personaje que ha recuperado una palabra que estaba en desuso, la palabra moroso. Y bueno, el tío Vázquez es un moroso profesional. Que alguien me pellizque, por favor. Y dígame, señor Vázquez, ¿el oficio de moroso es rentable? Bueno, para el que lo ejerce, sí. Para los otros, no mucho. Señor Vázquez, en casa nosotros hemos ido a los seguidores. Ya se puede que a mí te gusta este nombre. El personaje de la buena gente, ¿ya dónde? Venga, pasea. Ese, el de traje blanco. ¿Estás seguro? Sí. Sí, dígame. Nunca pensé que podían llegar a caer tan bajo. Vázquez, ¿desde dónde llaman? Ponerme negros a mí. Si por lo menos fuesen buenos. ¿A quién han cogido? ¿Quién lo está haciendo? ¿La portera? Escúchame, Vázquez. Tienen malos tiempos. Te doy a peores. Hacerlo bien ya no es lo más importante. González, por lo que más quiera. Tienen que sacarme de aquí. Me van a matar. Y si no lo hacen ellos, me mataré yo mismo. Tranquilízate, por favor. Sabes que si por mí fuera, estoy atado de pies y manos. Sé que estar ahí es horrible. No lo sabe. Ni se lo imagino. Más de lo que tú crees. Y ahora escúchame. Hablaré con él. Pero impondrás sus condiciones. Lo que sea. De verdad, lo que sea. Pero sáquenme de aquí. Sí, sí. Yo también le deseo lo mejor. Denle saludos a los niños de mi parte. Buenas tardes. ¿Todo bien, señor González? Sí, ¿qué pasa? Le traigo los balances mensuales y los planes de viabilidad para el trimestre entrante. Mil perdones. Me he sentado en su sitio. No importa. No pasa nada. Adelante. Se puede. ¡Vázquez! Pasa, hombre, pasa. Qué bueno verte otra vez por aquí. Muchas gracias por haber pagado mi fianza. Ya estás aquí. Eso es lo importante. Hola, Vázquez. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que hayan recibido las páginas que les envié. Ahora estoy trabajando en una cosa nueva. Verás, Vázquez. Es que tengo que salir un momento a la rotativa. Os dejo hablando los dos de vuestras cosas. Muy bien, Ibañez. Muy bien. Qué maravilla. Esto va a ser la bomba. Bueno, ahora vamos a hablar del especial de Supermortadero. Y el extra en magos del humor. Puedo hablar con usted un momento, señor González. Pasa, hombre, pasa. Un polvorón. Pájelo, hombre. Muchas gracias. Verá, me he permitido traerle tres gildas y cinco anacletos. Ya han pasado unos meses y humildemente creo que estoy cumpliendo con lo que pactamos. Vázquez, es que estamos ocupados. Le atiendo luego. Lo mío no es muy importante. Yo puedo volver en un rato. No, no. Bueno, bueno. Va, vale. Dale, sí. Va, son muchas, ¿eh? Este mes solo podemos quedarnos con tres. ¿Solo tres? Sí. Ves. Siéntate, Vázquez. Verás, en estos meses han pasado muchas cosas. Hicimos la encuesta entre los lectores sobre sus personajes favoritos. Mis hijos, señor, votamos por ti varias veces. Ya, ya sé que no es legal. Pero ya sabe cómo son los chavales. El caso es que Ibañez ha arrasado. Los chavales se vuelven locos con estos Mortadelo y Filemón. Ese, ese tío es la pera. Tiene un promedio de 20 páginas por semana. Es una máquina. Ya. Mira, Anacleto ha quedado exactamente en el puesto noveno. Después de Rompetechos, Doña Urraca, Carpantas, Isdimoteo, Don Pío... Pero es mi Anacleto o el Anacleto que hacen sus negros? Es el que ha quedado en el noveno puesto. Hay que dar paso a las nuevas ideas, Vázquez. Renovarse o morir. Hemos decidido reducir el número de tus páginas. Y claro, no podemos mantener las mismas condiciones. Si quieres volver a publicar, tendrás que cobrar como tus dibujantes reserva. Toma. Tres páginas. Toma. Llevo meses trabajando sin parar. Sin ver un duro. Sin rechistar. Me he dejado la vista maquetando. Haciendo cualquier chapuza que hiciese falta. Solo le estoy pidiendo un pequeño favor. Si no estás contento, ya sabes dónde está la puerta. Hay más editoriales. Si te vas de aquí, más vale que te vayas olvidando de tus personajes. En muchos sitios se darían de bofetadas por publicar mis personajes nuevos. Ah, sí. ¿De verdad? Déjalas fuera cuando salgas. Vázquez. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Pagarle un ataúd a mi padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!